El presidente ha decidido extender el estímulo al personal de salud, ustedes recuerdan el famoso bono estímulo, por 90 días más. Y además va a ampliar el alcance. Cuando comenzó eran 434.000 trabajadores y en esta extensión que vamos a hacer llegaremos casi a los 700.000 trabajadores. Como consecuencia que se incluyen los trabajadores de los geriátricos, los trabajadores de los servicios de traslado y ambulancias, los trabajadores de atención primaria, sobre todo porque los trabajadores de atención primaria están ahora en los operativos de detectar, con lo cual tienen mucho más contacto, y también los trabajadores de análisis clínicos. Esto vuelvo a decir, se mantiene el monto, van a ser 5.000 pesos mensuales, se extiende por 90 días, e incluye a muchos más trabajadores. Eso nos parece que es un estímulo absolutamente necesario para el enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores de salud. Esperamos mantener esta asistencia al tiempo que sea necesario porque seguimos en la pandemia y el sector salud es fundamental y los trabajadores del sector salud para nosotros son fundamentales y se están comportando de un modo inobjetable. Por suerte, si bien es de los sectores del trabajo que tienen mayor cantidad de afectados por la pandemia, vamos viendo que todos los protocolos se están cumpliendo adecuadamente, con lo cual en comparación con otros países, la afectación a los trabajadores de salud es menor. Así que esperemos continuar con esto y vaya esto como una muestra de apoyo a ese sector de trabajadores. Nuestros compañeros se preparan y se forman para contener, para curar, para asistir, pero no para enfermarse. Y a pesar de que somos un sector que ha padecido innumerable cantidad de contagios y en algunos casos con desenlaces fatales, la verdad que hemos sostenido y hemos hecho sustentable nuestro sistema de salud.